Hola, 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 mi querido friki. Si, vamos a develar que es lo que había en esa bolsa misteriosa que te mostré el domingo. Así que vamos a la intro y hacemos el primer unboxing de YouTube. It's your death. ¿Estás el doctor? ¿Doctor who? Buen día. Hermosa mañana, ¿verdad? No, mi querido friki. ¿Cómo le va? ¿De acuerdo? Esta es la bolsa que me mostré el domingo en ese show. Que ya tiene un poquito más de 800 productos. Muchísimas gracias a ustedes por darle apoyo a la cantidad de hype que les están dando. Espero que también apoyen este video. Con likes, con comentarios y con cosas que les parezcan. Así que vamos a ver qué hay dentro de esta bolsa misteriosa. La dejo arriba del escritorio y vamos sacando lo que hay. Y lo que tenemos aquí es la versión de Hot Wheels. Y el precio me quiere sacárselo. No importa. El USS Vengeance. Este. El USS Vengeance. El que vimos en el video anterior. De Star Trek Into the Darkness. Lo voy a sacar del blister para que lo veamos en detalle. La versión. Dejamos esto por aquí. Esta es la nave. U.S.S. Vengeance. La que en ese momento de la película Star Trek Into the Darkness. es donde los Capitán Hawk, Kirk y McCoy enfrentan a Khan de Benedict Cumberbatch. Esta es la nave más avanzada de la Federación. En ese momento es una nave que está totalmente camuflada, negro, para que no la puedan ver. Y desarrolla versiones de Warp 10 y más. Está hecha en metal bastante resistente. Me gusta. La dejamos aquí arriba de la película. Metemos la mano. A ver qué sacamos. Una bolsita. Sí, ya sé. Me vas a decir. ¡Fuiste a McDonald's! Obvio. Fui a McDonald's. Y tengo aquí a Black Panther. La versión de Yuri. De McDonald's. Sí. También forma parte de este bolso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Hop! Esta es también de alguna colección de McDonald's. A ver qué dice acá. DC Comics. De Burger King. De los años 90, por ahí. Esta figura de Catwoman. Así que esto también se encuentra en nuestra bolsa misteriosa. Seguimos, seguimos buscando. ¿Qué más? ¿Qué más que hay? Esto. Así. Esta es una versión de IgMOS. De el USS Excelsior. Como viste en el video donde nuestros tripulantes después de la primera, la segunda película vuelven y se encuentran con esta belleza. Vamos a abrirla para que la veas. Este es el blister de plástico. Sale el otro blister de plástico. Y aquí está la nave de IgMOS. De la versión del USS Excelsior. Que para las películas de Star Trek de ese momento. No lo ves. Y lo ves en detalle. Era capaz de ir a velocidad transward. Tiene su peana. Tiene para acomodarlo. Esto va a quedar así en la caja. Porque yo estas navecitas no las armo para exhibirlas. Las dejo en su cajita. Aquí ves, lo ves en detalle. Las dos Nassen War. El plato y la forma más aerodinámica que tenía el... El Excelsior. Después, esta misma nave va a ser capitaneada por nada más y nada menos que Hikatsulu. Esto... Vuelve... A su cajita. Colocamos el otro blister encima. Encima. Caja. Con los logos... De Star Trek y toda la franquicia que hasta ese momento... IgMOS tenía las licencias. Y después, nueve. Voy a ver The Next Generation Enterprise. Están aquí. En... Esta bolsa misteriosa que tenemos... En nuestras manos. Después... Algo que yo amo. Que son estos pins... De Batman. Que los uso sobre la ropa. Tengo montones. Y siempre que encuentro alguno, me encanta comprarlos. Así que... Dos pins de Batman. Y ya queda... Muy poco dentro de la caja. De la bolsa, digo. Y aquí tenemos... Esta figura... De... Black Adam. Vamos a sacarla de la cajita. Aquí está... Black Adam. La versión de los cómics. Para que ustedes lo vean mejor. Es... Tiene su peso. Tiene una identificación. Es una de las figuras oficiales. Black Adam. Así que... Otra vez. Cajita. A ver si puedo. Ahora si puedo. Muy bien. Ahí está. Caja de nuevo. Y así se va a exhibir en mi vitrina. Y... Hop. Este vaso... Para hacer deportes. De Batman. Ustedes ven. Tiene la... Tiene algunas... Ilustraciones. Del murciélago de Gotham. Y esto también se queda aquí en la colección. Este es el primer... Unboxing. De YouTube. Todos están acostumbrados... A... Los... Unboxing. Pero este es un... Unboxing. Con... Unboxing. Dentro... Del... Del mismo... Desarrollo. Y ya no sé lo que voy a decir. Entonces... El mejor estilo de... Cualquier... Sonata. Pero bueno. Aquí en Argentina está haciendo un calor terrible. Más las luces de grabación y todo. Es terrible el calor que está haciendo. Yo les... Yo les animo chicos a que les den muchos likes. Lo comenten. Porque... Tenía ganas de hacer un video así. Este... Unboxing. Con... Unboxing. Muchísimas gracias. Y esto es... Sin Efecto. Friquismo. En Estado Puro. Unboxing. 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 ¿Suscríbete al canal? Doctor who?